¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Modern Warfare 2 Y es que ahora mismo acaban de estrenar el nuevo trailer gameplay oficial de Modern Warfare 2 A través del canal oficial de Youtube de Call of Duty acaban de lanzar hace exactamente un minuto de reloj Este nuevo trailer, vamos a reaccionar, vamos a analizarlo y si hay que ampliar algo de información Pues evidentemente lo ampliamos, esto último no lo sé porque aún no he visto el trailer Solamente sé que lo tengo aquí delante amigos y que por supuesto vamos en primer lugar a reaccionar a él A ver qué tal, a 4K aquí gráficos a tope máximos ¡Uh! Caliente se ve esto, ¿eh? ¡Oh, cómo se ve! ¡Ah, Soap! Mi personaje favorito ¿Cómo se ve, eh? ¡Madre mía! ¿Qué diferencia con el trailer primero que sacaron? Si es que algunas escenas parecen una película, o sea Parece una película ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estoy flipando ¡Estoy flipando! ¡Wow! ¡Uf! ¡Ghost! 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 ¡Ah, no, no, no! Creo que era de México Lo de la muerte creo que sí, ¿eh? No estoy seguro ¡Ah, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena respuesta! Vale, amigos, a ver, un segundo Lo dicho, han puesto aquí arriba Gameplay trailer A ver, gameplay trailer Si todo esto que me has enseñado es gameplay Y no he sacado del motográfico Yo me caigo para atrás, ¿vale? Uno de los principales problemas que hubo con el world reveal de este juego Fue el tema de los gráficos A mucha gente le impactó Sobre todo los que me seguís Que os dije, chicos Yo ya vi el juego Hace un tiempo tal Los gráficos son increíbles Sale el trailer Y si os fijáis en las caras de la gente del trailer Parecía de Playstation 3 Por lo menos O sea, unos gráficos bastante malillos La verdad Sobre todo, insisto, después de deciros que eran bastante buenos Aquí ya se ve Aquí ya se ve el asunto que os decía Nada que ver, evidentemente Las caras, las expresiones Los reflejos Las iluminaciones Las texturas O sea, esto ya es otro nivel muy distinto De hecho, podéis compararlo con el trailer de lanzamiento Perdón De world reveal, perdón Nada que ver O sea, esto se ve Esto se ve de locos Pero de locos en comparación Ahora Lo dicho Pone gameplay trailer No es el gameplay que a lo mejor teníamos en mente Pero si nos quieren decir que todo lo que estamos viendo No está sacado Del motor gráfico Sino que está sacado Realmente De lo que es el gameplay en sí Real Cuidado, eh Cuidado Esto en PC, señores Con todo al tope Los que podáis permitiroslo Y jugarlo así y tal Cuidado, eh Yo para mi parte os recuerdo, chicos El próximo día 20 de octubre Tendremos acceso anticipado A la campaña De Modern Warfare 2 La pasaremos por completo Primero En directo en mi canal de Twitch De hecho Siempre tenéis mi canal de Twitch Aquí abajo en la descripción Me podéis seguir ya Si queréis Que es 100% gratis Y así os notifica cuando hagas streaming Aunque yo os avisaré No os preocupéis El punto es Que pasaremos la campaña en directo en Twitch Y después la tendréis como siempre Como los últimos 6-7 años Aquí en YouTube En un solo enlace Un solo link Un vídeo entero Para que lo podáis ver del tirón Sin tener que cambiar de vídeo Ni nada Todo lo tendréis La movida es Los que podáis vivir conmigo La experiencia en directo Lo vamos a jugar evidentemente a 4K Con todo al tope Sabéis que utilizo doble PC En mi setup Para uno tan solo jugar Y otro streaming Grabar tal Madre, 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 madre mía Cómo vamos a poder gozarnos esto De verdad O sea Va a ser espectacular Insisto Jugarlo a 4K Con todo al tope Madre mía Madre mía Qué locura Así que Muy impresionado Es verdad Que esperaba ver más gameplay En primera persona Lo que todos teníamos un poco en mente Más tipo eso No ha sido el caso Correcto Pero lo dicho Si lo que nos quieren decir realmente Es que Todo esto No es del motográfico Sino que todo esto Es gameplay real Me caigo para atrás En fin amigos Poco más No hay mucho más que analizar Es de la campaña Es de la trama de la campaña Así que Habrá que esperar Pues muy poquito 14 días Y la estaremos jugando En Twitch Si la tenéis aquí en el canal O sea que poquito Poquito queda para ello En fin Poco más chicos Como siempre Cualquier novedad Noticia Filtración Lo que sea Aquí en el canal La tenéis Al momento No lo olvidéis Y esto ha sido El trailer Gameplay Oficial De Call of Duty Modern Warfare 2 Sigo echando Mucho en falta La bomba nuclear La verdad No sé Cuando la van a revelar Y no concibo Modern Warfare 2 Sin nuclear Así que Bueno Ahí lo dejo En fin Poco más chicos Un buen like Se agradece Suscribiros Si no lo estáis Cualquier opinión Os leo en los comentarios Y lo he dicho Atentos a las próximas horas Que si hay cosas nuevas Aquí en el canal Las tendréis Un abrazo Y hasta la próxima Chao, chao